Hola, buenos días. Iniciamos aquí la revisión de los principales eventos corporativos de esta, que es la última semana del año 2016. Hoy, lunes a las 9 de la mañana, inicia la actividad de admisión Postula con Nosotros. Nuestra casa de estudios desplegará varios mecanismos para ayudar a los jóvenes a realizar de manera correcta su postulación a las universidades. El equipo de admisión atenderá vía online y en forma presencial en los centros de extensión de Talca, Santiago y Curicó, también en el Campo Linares. Además, se podrán hacer consultas a través del call center y el whatsapp que aparece en pantalla. También hoy lunes, pero a las 12 horas, se llevará a cabo la ceremonia de reconocimiento a los mejores puntajes PSU de la región del Maule. Esta es una actividad que organiza el Consejo de Rectores y este año seremos anfitriones y recibiremos a los estudiantes más destacados en la Sala Emma Houch del Centro de Extensión de Talca. Mañana martes, la Facultad de Ingeniería recibirá la visita de investigadores colombianos de la Universidad Autónoma de Occidente. Ellos se reunirán con el equipo de profesionales que forman parte de la Macro Facultad de Ingeniería 2030. La idea es iniciar acercamientos para realizar actividades en conjunto que involucren la lúdica aplicada, esto es, nuevas técnicas de aprendizaje innovadoras que incorporan juegos e interacción con nuevas tecnologías. Por supuesto, todo esto de cara al mejoramiento de la enseñanza. Llegamos así al final de En Pauta y finalizamos también este año 2016. Agradecemos todos los datos y comentarios que nos hacen llegar durante todo el año a través del mail prensa.utalka.cl. Esperamos que las informaciones entregadas en el programa hayan sido de su interés y de utilidad a lo largo de este año. Vamos a continuar con esta labor informativa en 2017, no solo a través de En Pauta, sino también con nuestro tradicional semanal institucional y nuestra web corporativa. Que tengan todos unas felices fiestas y un excelente 2017 en compañía de sus seres más queridos.